Muy buenas a todos y a todas, esto es Le Futbolin y hoy vamos a hablar de futbolistas que deberían abandonar sus equipos. Comenzamos. Bueno, hola Rulo, hola a todos, bienvenidos al canal de los que saben de esto. Hoy vamos a hablar de un tema que puede traer cola, porque algunos pensarán, Jolín, ¿queréis echarles de estos equipos? ¿O tenéis algo en contra de ellos? No es así. Es darles una nueva oportunidad. Eso es, queremos una vida mejor para ellos. Es gente que ha caído en las drogas o en el alcohol, pero que se ha recuperado. Algunos, por cierto, algunos serán por unos motivos, otros serán por otros, pero creo que muchos de estos futbolistas nos vais a comprar que deberían abandonar sus equipos. ¿Rulo va a hablar de futbolistas de la Liga? ¿Cómo no? Yo voy a hablaros de futbolistas de la Premier League. Por ejemplo, se nos viene a la cabeza esos futbolistas que dices, macho, ¿no juegas nunca? Tampoco eres a malo. Es decir, si has llegado... Tienes cosas. Claro, puedes jugar a fútbol algún día, pero debe ser que les gusta mucho entrenar. Y el primero, hacemos uno cada uno, si te parece. Venga, vale. Que por cierto, ahora que lo has dicho, hay una cosa que me molesta muchísimo y es cuando se llama malo al futbolista. Sí, claro. A mí me molesta. A ver, alguna vez lo hemos hecho tú y yo también. Pero igual hemos dicho malísimos, que se entiende que ya es broma, pero malos no se entiende que es broma. Se entiende que son mucho mejores que nosotros dos juntos, mucho más millonarios. Y en mi caso vamos a hablar de un millonario que es Mariano Díaz, el de dentro del Real Madrid, que muchos diréis, joder, vaya paquete. A ver, para el Madrid quizás no tiene nivel. Oye, como tercer delantero, tampoco está tan mal. Hombre, pero es que, claro, tercer delantero. Claro, tercer delantero. Cuando el titular es Benzema, que juega el 99% de los minutos. Y Mariano Díaz, el tema es que ha sonado para varios equipos, ha sonado mucho para el Sevilla, para el Betis, incluso yo creo que llegó a sonar para el Español en su día. Y me parece que es un delantero que en un segundo nivel, como demostró en el Olympique de Lyon, podría tener minutos y ser un futbolista que tiene bastante gol, tiene mucha pelea, trabajo, todavía tiene 28 años, que es un todavía, entre comillas, porque dice ya Mariano 28 años. Bueno, es que destacó tarde. Le quedan varios años. Es el clásico que te piensas que cuando destaca tiene 20 y no, ya destacó con lo suyo. Y por eso digo que Mariano, joder. Pues sí, yo la verdad que este te lo compro porque a mí me gustaba mucho. A mí me gustaba mucho. En Copa del Rey, el año pasado, primera ronda típico, o el anterior, no, primera ronda típico partido contra el Siete Lagos. Bueno, pero para el Madrid hizo una primera ronda de Copa del Rey, cuidado. Bueno, pues le desconvocaron. Bueno, es que ya que te desconocen ahí, el Sisu, cabrón. Que no jugó. Pues por lo que se ve a Ancelotti tampoco le gusta y Mariano no va a jugar nunca, pero oye, entrena y ya está. Lo importante, y lo importante también para vosotros, que nos lo podéis dejar en comentarios. ¿A qué equipo? ¿A qué lo importante? A mí me gustaría... La paja mental de a dónde le mandamos. Me gustaría verle en el Betis. Porque Borja Iglesias, a mí nunca me ha terminado de convencer. Sé que tiene muchos detractores y muchos fans, por así decir, pero a mí el delantero gallego de 28 años, nunca, 27 años, perdón, nunca me ha terminado de convencer. Pero te cae bien, ¿a que sí? Borja sí. Claro, a mí también. Mucho muy buen chaval. Muy buen chaval. Pero no me ha quedado de convencer. Y me gustaría verle en el Betis, ya digo. Pues sí, me parece bueno. Que por cierto, ha llegado a Huila Jose al Betis. Que no me parece un mal refuerzo. Cuando estamos grabando no es oficial, pero se sabe. Así que dime el tuyo. Que por cierto, en muchos de nuestros vídeos os daréis cuenta de que igual estamos diciendo se habrá hecho oficial Rafa Mir por el Atlético de Madrid al Sevilla, por lo que no sea. Es verdad. Igual a los dos días de subirlo a nosotros. Es verdad. Pero bueno, tranquilos. Es porque esto lo grabamos cuando podemos y lo subimos cuando podemos. Mi primer futbolista. Un futbolista que se me ha venido nada antes, nada antes. Joder. No se va a hablar. Antes de comenzar el vídeo, porque hasta su propio entrenador, y yo creo que todo el mundo, se había olvidado de que está en este equipo, que es Donny Van de Beek. ¿Quién? Donny Van de Beek. ¿Te acuerdas de ese? No. Una Champions con el Ajax espectacular, Frenkie de guión por detrás, como de media punta. Donny Van de Beek. No. Pues este muchacho está en el Manchester United. Van Bronjos. Van Bronjos, ¿no? Van de Sar. Futbolista holandés. Neerlandés. Neerlandés, perdón. No sé. Lo cierto es que... Van Persie. Van Persie. Lo cierto es que es buenísimo. Sí, la verdad que era un futbolista que todo el mundo quería fichar cuando ficha por el Manchester United. Le fichó bastante barato el United, porque la verdad que el Ajax tampoco suele vender muy caro. No se flipa. Y porque creo que fueron 35 millones, que parecía un buen precio para un futbolista de todavía 24 años. Y lo cierto es que no juega nunca, claro. Además de que el Ajax... Nunca, pero nunca. No, no, nunca. Es un tío que... Además cuando ya le fichan, tú ya dices... Cuidado. Cuidado que te estás confundiendo. Está Bruno. Y se confundió, vaya que se confundió. Equipo al que le mandaba. Buena pregunta, ¿eh? Buena la pregunta. Alex, otra vez. Le mandaría... Joder, está complicado. El Brighton no vale. El Brighton no vale. No, Brighton y Arsenal no valen. Y a mí me molesta. Y a mí me molesta. Es José Luis Gallán, lateral izquierdo de Valencia, 26 años. Sé que no se va a ir nunca, o eso parece, porque es más valenciano que las fallas. Pero me encajaría muchísimo con Pepe Guardiola en el Manchester City. La verdad es que un lateral, además izquierdo, que por mucho que juegue ahí y cancelo, a mí siempre lo de lateral a pierna cambiada, a mí me molesta. Es la posición maldita. Si tiene que jugar una banda cambiada, es que algo... A mí me molesta. Finchenko sí es un buen futbolista, pero no creo que pueda ser del nivel de José Luis Gallán. Y además es que ese entendimiento que tiene para coger el carril central, incorporarse muchas veces como centrocampista, que es lo que hace Guardiola, aparecer por eso como interior, incluso acompañando al medio centro, tiene un pie absolutamente excepcional, entiende todas las fases del juego. Y creo que ahí, pues, Gallán con Guardiola, pues, le haría probablemente el mejor lateral izquierdo del mundo. Está compradísima. Ojo, ¿qué te voy a decir yo? Ahora, con Pepe Bordalás, siempre. Nada, este va a costar. Este es de los que costaría que se hiciese... Es complicado. Se haría que esto se hiciese. Vamos con el segundo futbolista que tengo en mi lista, y es otro futbolista que, en este caso, también es muy bueno, como Van de Beek, pero en este caso sí que es importantísimo para su equipo. Y es nada más y nada menos que Declan Rice, futbolista del West Ham. Hemos mandado a Donny Van de Beek al West Ham. Pues, las gallinas que entran por las cámaras saliendo, lo siento, chicos, pero se va Declan Rice. Aunque no juegan en la misma posición, por supuesto, no hay que confundirse. Al Manchester United. La verdad es que podría ir absolutamente a cualquier equipo que le diese la gana a Declan Rice. Se habla muchísimo del Chelsea, pero claro, es que el Chelsea tiene tantos centrales buenos que... Como central. Que está complicado. O sea, le quieren como central, perdón. El Chelsea le quería como central. Pero sí es cierto que en el Manchester United, en ese doble pívote, nos podríamos cargar quizás a Fred, que es un buen futbolista, pero no es Declan Rice. Y un doble pívote McTominay Declan Rice, cuidado, eh. La verdad es que sería muy interesante. Sería la hostia. Y yo voy a continuar con un futbolista que a ti te gusta bastante, de hecho mucho, yo lo poco que le he visto me ha parecido espectacular. Tiene un gran nivel, pero su entrenador le pone menos que yo la dos, por ejemplo, porque no la pongo nunca. Y es el Escollado, un futbolista bastante guapo, por otra parte. Muy guapo. Con mucho carisma, mucha aqueada tiene. Sí, la verdad es que es uno de los motivos también principales para que me caiga también. Sí, la verdad es que el Escollado es guapo. Y no te voy a decir un equipo tal cual, porque me encaja en varios. Es decir, un perfil... A mí me encaja en el Barça, es una pena que no... A mí también. Pero un perfil, pues, Celta, por ejemplo, para rotar con Braes, con Denis Suárez, yo creo, por ejemplo, con el Chacho Coudet, que es un equipo con poca rotación, tiene un once muy bueno, pero tiene poca rotación. Y jugando ahí tanto en la banda derecha como en la media punta, creo que podría estar muy bien al Escollado. Me está gustando. Pero ya digo, que si no fuera el Celta, pues sí podría serlo. Lo típico, un Betis, un equipo así con un fútbol Real Sociedad, con un fútbol bastante alegre. Yo recuerdo que el año pasado le fiché en un vídeo de nuestro amigo Guille para el Arsenal. Le fiché en suplente de PP. O bueno, o lo que fuese. O lo que saliese. Así que al Escollado lo mandamos para Balairos. Pobre muchacho. Vamos con otro futbolista que también me gusta mucho, quizás no tanto como al Escollado, pero parecido. Y este con un poco de pena, porque es Isbisuma, centrocampista del Brighton & Howe Falvio, uno de mis equipos favoritos. Y que es un futbolista que ya, si su carrera tiene que avanzar, tiene que salir del Brighton porque está para mucho más. Y yo me lo imagino, se habla mucho de que es un fichaje que encaja muchísimo en el Leicester City. O sea, es un fichaje de manual. De hecho, yo lo llevo diciendo años. Cuando se vaya en Didi, va a llegar Isbisuma al Leicester. Sí es cierto que no son perfiles parecidos. Y yo me lo imagino como... Me lo imagino en el Liverpool, tío. Con Jürgen Klopp. No son parecidos, pero si se va en Didi podría llegar Isbisuma perfectamente. Es que es una cosa que tengo en la cabeza. En el Liverpool. Para mí es el... Para mí el Liverpool sería un equipo en el que tendría muy buena pinta Isbisuma. Creo que se podría hacer... A mí yo todavía es bastante... No, pero yo creo que se haría con un interior. Yo creo que se haría con un interior. Sí, creo que se haría con un interior. ¿Y quién sería el otro? Es que el centro del campo del Liverpool. Se tenga un poco plano igual, ¿no? Me gustan los suplentes que tiene. Porque no son malillos. Pero siempre es como... Necesito un poco más. Y creo que Isbisuma te aportaría eso. Y además está yendo a un equipo que es candidato a todo en el mundo. O sea, que no puedes exigir tampoco ser titularísimo. Pero un paso en su carrera que yo creo que estaría bien. Mi cuarto hombre, ya penúltimo. Ese es bastante fácil el motivo. Unai Núñez. Tiene una pareja de centrales por delante que es muy buena y muy titular. Como son Jerez y Álvarez y Íñigo Martínez. Y el problema de Unai Núñez es que como tercer central venía haciéndolo bien. Pero es verdad que este último año, que sobre todo Jerez ha lesionado, ha tenido un par de lesiones. No de gravedad, pero bueno, ha jugado más. Ha cometido errores de estos de... Todos sabemos que Unai Núñez tiene nivel. Lo he mostrado con la selección sub-21, con el propio Athletic. Pero de falta de confianza, de que él de hecho ha dicho que quería una cesión, no se sentía del todo a gusto. Y además, ¿qué es eso? Íñigo Martínez creo que son 29 años y Geray tiene 26. O sea... Complicaba entrar. Claro, no son futbolistas ya muy veteranos que digan, bueno, yo en uno o dos años como mucho voy a ser titular. Entonces, creo que Unai Núñez me gustaría verlo sobre todo en el Getafe, porque el acompañante de Yene suele ser un desastre. De hecho, han fichado a Mitrovic, que tampoco es que me transmita mucha seguridad. El otro día, frente al Valencia, no estuvo del todo bien. Y desde que se fue Leandro Cabrera al Getafe no ha habido ningún central. Ya no te digo de buen nivel, sino de nivel primera división. Porque los Elixir Cavaco y compañía han sido muy flojitos. ¿Cómo reparto ese hombre, eh? Sí, sí. ¿Cómo le gusta? Así que Unai Núñez, ya digo, es que es un jugador que dices, no va a jugar nunca, ojalá estuviera en un equipo para que se le viera. Vamos a pasar ahora, tras Unai Núñez, con tu cuarto hombre. Eso mismo te iba a decir, que es un futbolista del que se lleva hablando mucho tiempo en Inglaterra, porque en su equipo es el único que tiene algo de magia, algo de fútbol ofensivo que no sea un patadón para arriba. Sí, algo de creatividad. Y estamos hablando de Dimec Neal. Buenísimo. Buenísimo. Un extremo zurdo, que puede jugar por los dos perfiles, es preferiblemente que juegue por su banda, porque pone unos centros que es increíble. Es extremo bastante puro, se podría decir. Un extremo puro, y es que no sé por qué este tipo de futbolistas me pega mucho en el Liverpool, pero te voy a decir uno para bajarle el nivel y que pueda ser titular, un pasito considerablemente razonable. Que sería el Liverpool del otro lado. El Liverpool cuando pasas el parque ese de Merseyside, pues al otro lado, en Goodison Park, en el Everton, que además no suele tener suerte con este tipo de futbolistas, no le ha salido bien James Rodríguez, no le salió bien este Bernat que tiene por ahí. A ver, empezó bien, pero... Pero ha sido gratis, tampoco. Bueno, eso es cierto, eso es cierto. Pero Dimec Neal en el Everton de ahora, quien está en el Everton, de Rafa Benítez. Es que de hecho, le viene con la niña al dedo, porque Rafa Benítez es muy de estilo inglés, ciertamente, ¿no? Es que tenemos puros rápidos y dos rematadores arriba, como Calvert-Lewin. Claro, es que poniéndole balones a Calvert-Lewin, nada, espectacular, Doe Manning. La verdad es que es un futbolista que se le queda muy pequeño el barril. Pobre Barley, que también te digo, si ya se le quitamos al Doe Manning, se le olvida. Ya el año pasado se le quedaba pequeño, tiene 23 años, es un futbolista que tiene que marcharse cuanto antes. Seguro. Mi último jugador, de este se ha hablado 1500 veces de que tiene que dar el salto. Es verdad que ya tiene 28 años. No creo que lo dé, porque si no me equivoco, no sé si se ha renovado hace poco, pero bueno, todavía tiene contrato seguro. Y es José Campaña, el centrocampista del Levante, un absoluto mago. Que ojo, en el Levante está bien, el Levante está creciendo como proyecto, poco a poco incorpora piezas, pues eso, como Jorge de Frutos, como Dani Gómez. Centrocampistas como Micael Malsa, que digamos que le hacen dar un salto más y ya consolidarse en la primera división. Yo creo que el Levante, en los próximos años, se va a mantener, sin duda alguna, en esa media tabla. Pero es que me gustaría tanto ver a Campaña en el Sevilla. Es que, desde que se fue... Se ha hablado, ¿eh? Muchísimas gracias. Además, el sevillano. Y desde que se fue Berbanega, un futbolista de su perfil sería... De hecho, me hubiera gustado verle ya hace unos años, pero oye, si se pudiera dar, yo contentísimo. Es cierto que el juego del Levante le pega, ¿eh? Sí. A Campaña le va bien estar en el Levante, pero, jolín, un pasito más. Es que ha llegado a sonar para la selección española. Campaña lo ha pedido mucha gente. ¿Qué es? Ha diputado, yo creo. ¿Ha diputado con España? Convocado 100%. Y supongo que... Sí, sí, sí. Bien, bien. Le paso al último mío. Muy buen futbolista. Ah, no, sí. ¿Has dicho Sevilla? Sí, sí, Sevilla. Vamos con mi último futbolista. ¿El quinto? El quinto, en este caso. Futbolista que ya no está en la Premier League, pero que debería, o por lo menos en una primera división, en este caso. Descendió el año pasado con el Fulham y es tan buanguisa. Futbolista que en la Liga Española ya la petó en uno de los mejores equipos de la Liga Española. A ver, se hizo mucho la... En realidad... Bueno, la petó, vale. Hice una buena temporada. Entró y salió mucho del once con Manu Trigueros. Pero digamos que, claro, pasar de un Villarreal al Fulham, evidentemente, fue el mejor futbolista del Fulham la temporada pasada. Y que este año, incluso, haya ascendido a Championship. Es buenísimo. O sea, es un centrocampista que abarca todo. Y para prácticamente cualquier perfil de equipo. Porque es muy físico, pero tiene muy buen pie. Es un gran regateador. Lo voy a poner en el Newcastle. El Newcastle, el centro del campo del Newcastle, carece de que pase mucho por ahí el balón. Y yo creo que un futbolista como Zambo Anguisa le pondría un poco de sentido a la cosa. Además, tiene una conducción para sacar la pelota espectacular. Zambo Anguisa tiene que estar en la Premier League. O como digo, en la Primera División, seguro. Estos son los cinco. También es verdad, si puede estar en Championship es porque tiene la estructura financiera de un equipo como el Fulham. Si no es imposible mantener. Pues nada. Es más, yo creo que el Villarreal no lo compró porque el Fulham se subiría a la parra. Sí, sí. Pidió como 18 o una cosa así para el Villarreal. Tapo era un crack, digamos. Y sí que... Estamos hablando de un equipo descendido a la Premier League. Efectivamente. Así están las cosas ahora mismo, Raúl. Eso que hay. En Inglaterra hay dinero. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo de cinco futbolistas que deberían abandonar sus equipos. Por un motivo o por otro. Suscribiros a este canal si os ha gustado el vídeo. Y si no, pues también lo puedes suscribir. Es decir, que no te ha gustado. Igual te ha gustado el siguiente. Claro. Puedes, o el anterior. ¡Gracias!